Vuelta Que son el bien y el mal Buscándome pierdo con tanta certeza Vuelta Que da la vida entera Buscando la vida La vida partió Siguiendo verdades desapareció Balanzas Que cuadran el tiempo humano Ya no hay obviedades Ya nos marcó La relatividad Con tantos sillones Nos envolvió la comodidad La comodidad La comodidad La comodidad Nos está matando a todos Nos está muriendo de oro Nos está hundiendo con el tesoro Ay, nos está hundiendo con el tesoro Vuelta Que da la vida entera Buscando sosiego entre tanta guerra Buscando la mano que me quite culpa Buscando la piedra Escondiéndola bajo la tierra Escondiéndola bajo la tierra Y escondiéndola bajo la tierra y escondiéndola bajo la tierra, pero la tierra llora, la tierra llora, la tierra llora, la tierra sangra. Vuelta que se crecen con el tiempo, que viven del viento, amnesia de lo que fue muerte, olvidadas en la memoria y que siento que llega el momento, el murmullo de la gente, lamiéndose las heridas, buscando miradas que miran, buscando gritos que se oigan, buscando la vida perdida. Amando la tierra que llora, amando la tierra que llora, amando la tierra que llora.